Muchas gracias por seguir con nosotros en este, en nuestro programa Historias de San Luis. Estamos con Rafael Morales Bocardo abordando el tema sobre el convento de San Francisco. Rafael, ya nos has platicado sobre cómo se establece este primer convento franciscano aquí en San Luis, cómo se desarrolla, cómo crece su destrucción a mediados del siglo XIX, pero no hemos hablado del patrimonio artístico que hay en este convento de San Francisco. ¿Qué nos puedes decir sobre este patrimonio artístico? Sí, bueno, el convento de San Francisco, lo reitero, es el monumento histórico con mayor patrimonio artístico en San Luis Potosí. El puro templo de San Francisco albergó 17 retablos entre lo que es la nave, el presbiterio, los cruceros y las tres capillas, sin contar los retablos de tercera orden y Nuestra Señora de los Remedios. La galería pictórica que alberga el convento de San Francisco es de primerísima importancia en México porque conserva obras del siglo XVII, obras de principios del XVIII, una importante cantidad de pintura de la segunda mitad del siglo XVIII, pintura de fines del siglo XVIII y principios del XIX, y, bueno, este, mucha pintura anónima. Así bajita la mano, podría citarles que hay pinturas, no me acuerdo de todos los nombres, pero es Basilio de Salazar, Antonio de Torres, Miguel Ángel de Ayala, Juan Sánchez Almerón, Pedro López Calderón, Barragán, Berrueco, Miguel Cabrera y muchos pintores anónimos. Y, este, eso en cuanto a pintura, pero en cuanto a escultura, ¿qué hay de escultura? Se conservan pocas esculturas que pertenecieron a los desaparecidos retablos. Entre las más notables están las esculturas de San Pedro de Alcántara y Santa Teresa, un retablo que se construyó a principios de 1719, que se colocó ya a principios del 20, con estas notables esculturas que aún se conservan, y el resto de la ornamentación del retablo era a base de lienzos que fueron realizados precisamente por Antonio de Torres. Muy bien. Y, una pregunta, ¿de Juan Correa no hay nada? No, sí, perdón, o mi tía Juan Correa y toda la escuela de Correa, sí. La capilla de los Dolores, que actualmente se le llama de la Soledad, tuvo 16 lienzos de Correa y de la pintura de Correa, el convento todavía conserva por lo menos unos 12 cuadros. Ah, es un número importante. Sí, un número bastante considerable, sí. Un número importante. Bueno, y ya hablamos de pintura, ya hablamos de escultura. ¿Qué nos puedes decir sobre orfebrería? Ah, bueno, siendo San Luis Potosí de origen minero, la platería potosina, no guispana, fue verdaderamente notable. Quedan muy pocos, desgraciadamente quedan muy pocos testimonios de este quehacer artístico tan importante, y el convento de San Francisco poseía una cantidad de plata labrada verdaderamente impresionante. Desgraciadamente quedan tres o cuatro piezas. Y esta, ¿cómo sabemos de la existencia de esta plata labrada? ¿Hay inventarios? ¿De qué manera? Sí, hay inventarios. Muchos, muchas de estas piezas que afortunadamente se han salvado, han aparecido en otros espacios, incluso fuera del país, y sobre todo es muy notable lo que los españoles han rescatado de orfebres mexicanos, entre ellos potosinos. Ah, muy interesante. Y algo me comentabas sobre la Piana de la Virgen de San Juan. Sí, la queridísima imagen de la Virgen de San Juan, que es tan venerada. Tiene una peana de plata que la patrocinó el síndico Francisco Guerrero, precisamente por 1720, y es obra de un platero potosino de apellido Gascón. Oye, qué interesante. Bueno, ¿y qué más puedes decirnos sobre plateros potosinos? Documentalmente hay mucho. Desgraciadamente no ha habido quien aborde el tema de la platería nuevo hispana en San Luis, pero sí hay documentos, hay algunas causas. Conozco dos causas criminales que se le siguieron a maestros plateros. En el diccionario biográfico vienen algunos ejemplos de una familia Trujillo, otros plateros que produjeron bastantes obras en San Luis Potosín. En la Catedral de México hay obras de plateros potosinos. Donde mejor se ha podido registrar y seguirles la pista a los orfebres potosinos es en la Catedral de Morelia. Y la razón es muy comprensible. San Luis Potosí perteneció a la mitra de Michoacán. Al obispado de Michoacán. Al obispado de Valladolid. Sí, efectivamente. Bueno, y a ver, yo tenía entendido también que el convento de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla también fue un convento franciscano. ¿Cómo se vincula el convento de Tlaxcalilla con este convento? Sí, desde los orígenes. La fundación del convento franciscano de San Luis es de 1590. Y ya tenían una pequeña casa en Tlaxcalilla, pero lo que determinó que su fundación se consolidara fue precisamente el arribo de las familias tlaxcaltecas en 1592. Y los franciscanos habían realizado una labor muy importante en Tlaxcala. Cuando vienen estos tlaxcaltecas, también los franciscanos atienden a los tlaxcaltecas. ¿Y también atienden a la población huachichil? Sí, tenían la capilla de los naturales de Tlaxcalteca y atendían a los de Santiago. Y un ejemplo notable de esta administración es el caso de la bruja chichimeca. Cuando se hace la hechicera, cuando se hace la averiguación, pues ahí los testigos declaran cómo había derribado las cruces y se metió a ambas capillas. O sea, eran relativamente cercanas una de otra. Muy bien. Y hablábamos de que este año se conmemoran 300 años del natalicio de... No, comentaba yo que se están cumpliendo 300 años de realización de la obra de Antonio de Torres. Antonio de Torres es un pintor no guispano que apenas empieza a ser revalorado. Y su producción es vastísima. Y el convento franciscano de San Luis Potosí conserva la mejor parte de esta colección pictórica de la obra de Antonio de Torres. Está firmada entre 1718, 1719 y 1720. No sé si llegue algún cuadro a los 1721, pero la mayor parte de su producción la tiene San Luis Potosí. Pero no es potosino. No, no es potosino. Él nació en México. Nació en México. Está muy bien. Y alguna otra... Ah, ¿no hemos platicado del órgano? El órgano, bueno, este... A lo largo del tiempo, el templo de San Francisco tuvo varios órganos. El más antiguo que he podido yo rastrear documentalmente es un contrato para la adquisición de un órgano tubular. El contrato está celebrado en 1599, muy temprano. Después hay por lo menos dos construcciones posteriores de órganos tubulares para San Luis Potosí. Y el actual, que está en muy malas condiciones, ya es de fines del siglo XVIII, de 1780. No recuerdo la fecha exacta. Yo lo comento en mi libro. No recuerdo porque por una disposición testamentaria se sabe quién fue el donante de la obra y quién ejecutaba la obra del órgano. Bueno, entonces, ¿tiene que haber habido buenos músicos también aquí en San Luis? Claro, hubo muy buenos maestros de capilla. Desgraciadamente no se conservaron los archivos musicales. Eso es tristísimo, pero hubo notables maestros de capilla. Y bueno, voy a mencionar, aprovechando la oportunidad, que uno de los más antiguos pobladores, Simón Fernández de Oviedo, tuvo un hijo que se fue de sacerdote con toda seguridad a hacer su carrera sacerdotal a Guadalajara. Y de ahí pasó a la Catedral de Durango, donde dejó obras muy interesantes y que aún se conservan en el archivo de la Catedral de Durango. Es un maestro de capilla, un organista, que tiene obra de 1630 en adelante. Eso es extraordinario y además muy poco conocido. Así es. Está bien. Oye, ¿qué pasó con la biblioteca de este convento? Ay, era una biblioteca verdaderamente notable. En mi trabajo de San Francisco no lo abordé porque era la abundancia de volúmenes tan notable que no iba a poder mencionar aquello. Pero sí, la biblioteca del convento fue importantísima. No recuerdo la cifra exacta de volúmenes que albergó, pero sí tenía obras maravillosas que desgraciadamente se han perdido. Se conservó una parte de impresos hasta mediados del siglo XX y después se siguió dispersando. Yo conocí una bodega que estaba en la torre mayor del templo y finalmente ya se los llevaron a la curia, a Zapopan. ¿Y el archivo? El archivo. El archivo fue también muy saqueado. Afortunadamente un religioso muy celoso y muy consciente de la importancia histórica de los documentos los rescató y salvó algunos libros de patentes, o sea, ingresos. salvó dos otros libros de carta cuenta y otros dos o tres también de gasto y recibo. Gracias a esos libros y a los apuntes que hizo este religioso que es el padre Rafael Cervantes que ya murió, se salvaron y se pudieron, y se pueden consultar y gracias a eso pues yo hice parte de mi trabajo. ¿Y ese archivo está, lo que queda del archivo está aquí en San Luis? No, está en Zapopan, sí. Está en Zapopan. Zapopan en Jalisco. Sí, está bien. Bueno, y a ver, también el reloj de la torre. El reloj de la torre es un regalo que hizo la corona española, hasta donde yo pude constatarlo porque subí a verlo, todavía conservaba la placa del fabricante, un señor Varales de Sevilla. Espero que no se lo hayan robado. ¿Y es de qué siglo? Ah, es de 1758. Ah, es un reloj de siglo XVIII. Sí, siglo XVIII. Muy interesante. ¿Y el acceso al convento, dónde era, Rafael? Bueno, había dos accesos. Bueno, el principal acceso era la portería que da la plaza, que aún se conserva una parte. Había otra parte, otra entrada, que era la puerta de campo, que es en la parte posterior, hacia la actual calle de Independencia. Y la plaza de, lo que hoy denominamos Plaza de Aranzazú, ¿qué era, qué fue? Ah, bueno, esos terrenos que hoy vemos como plaza, creo yo en una reconstrucción hipotética que se pudo hacer, era parte de la huerta y parte del Camposanto. Ah, muy interesante. Y a ver, pláticanos un poquito más para nuestro público televidente sobre la ventana, este ventanal tan hermosamente decorado que corresponde a la capilla de Aranzazú. Sí, bueno, es una pregunta que se hizo el propio Francisco de la Maza, viendo la similitud de este ventanal con la del Templo del Carmen. Bueno, entonces, el documento que despeja la incógnita, pues ese es el documento que les comentaba hace unos momentos, de la petición de los vascos para colocar el retablo, porque al contestarles la comunidad a los vascos, les dice las condiciones, dice que tiene que ser de madera pura, de no horadar el muro porque es obra del cimborrio. Entonces, ahí se despeja la incógnita que se plantea Paco de la Maza. O sea, ¿dónde empezaron la moda de estas cúpulas potosinas con las nervaduras en el centro de los gajos y las aristas descubiertas? Pues en el Carmen, definitivamente. Entonces, el ventanal de la capilla de Aranzazú, con toda seguridad, es inspiración de lo que estaban haciendo los arquitectos en el Carmen. Y no quisieron quedarse atrás y por eso lo hicieron... Así es, y a mi parecer y a mi gusto es más hermoso el de Aranzazú que el de la ventana del coro del cap. Y el de cuestión de gustes. Rafael, ¿se conserva alguna memoria o mención de quiénes fueron los maestros canteros que trabajaron aquí en el convento de San Francisco? No, los libros, los resúmenes de gasto y recibo mencionan, se le dieron tanto al maestro pero no dicen los nombres. El que sí tuvo la fortuna de dar con los nombres fue el doctor Alfonso Martínez en su trabajo sobre el Carmen. Sí, pero sobre el Carmen vamos a dedicarle otro programa. Y estaríamos muy agradecidos si nos apoyas también hablando sobre el Carmen en otro programa. Y pues bueno, agradecemos muchísimo al público televidente su atención en este programa sobre el convento de San Francisco con nuestro invitado especial del día de hoy, Rafael Morales Bocardo, un experto en el tema y muy conocedor de la historia de San Luis Potosí. Muchas gracias, les recordamos que si tienen algún comentario por favor nos lo hagan saber a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias. 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 Gracias.